Tenemos una carga puntual Q en el medio, en el centro, de una esfera de material dieléctrico lineal con susceptibilidad chi-E y radio-R. Vamos a ver cuál es el campo eléctrico, la polarización y las densidades de carga ligada. Lo primero que vamos a usar es la ley de Gauss del desplazamiento eléctrico. Podemos usar una superficie gaussiana que la única carga libre que tenemos es esta Q que está en el medio. Así que no importa el radio que tengamos, la integral, o sea, de D de A va a ser igual a Q que es la carga encerrada. Pero bueno, por los mismos argumentos de ley de Gauss, sale la D por el diferencial A que va a ser 4pi, y el radio que tomemos, R al cuadrado, esto es igual a Q, por lo tanto D es igual a Q sobre 4pi al cuadrado, y el argumento siempre dirá que el anormal y el D apuntan normalmente, o sea, radial. Ahora, para obtener E usamos que para un dieléctrico lineal D es igual a epsilon por E, donde epsilon es la permitividad del material. De ahí obtenemos que E es igual a D sobre epsilon, o sea, esto que tenemos acá, Q 4pi al cuadrado epsilon al reversor. Ahora, el epsilon lo ponemos en términos de epsilon cero y del chi E, la susceptibilidad eléctrica, que es lo que sí tenemos como dato. Entonces esto es igual a Q 4pi epsilon cero R al cuadrado E1 más chi E en el reversor. La polarización la obtenemos también con la fórmula para eléctricos lineales, epsilon cero chi E por E. P es epsilon cero chi E por E. Y esto es, entonces, Q, el epsilon cero se va a cancelar con este epsilon cero, chi E, y luego 4pi epsilon cero, no, este lo cancelamos, R al cuadrado 1 más chi E, R al cuadrado, R al reversor. Y acá podemos obtener rho de B, que por definición es menos la divergencia de P. Esto es igual a menos, o sea, las constantes salen afuera, Q chi E, 4pi 1 más chi E, y ahora acá tenemos la divergencia de R al reversor sobre R al cuadrado. Ahora usamos que la divergencia de R al cuadrado es 4pi delta de Dirac. Eso hace que esto es igual, el 4pi se va a ir con este 4pi, y queda menos Q chi E, 1 más chi E, y el delta de Dirac en tres dimensiones. La densidad de carga superficial ligada era P por R. En este caso va a ser directamente Q chi E, 4pi 1 más chi E por R al cuadrado. O sea, estamos parados en la superficie y multiplicamos por la normal. Esto ya estaba en R al reversor, así que eso no cambia nada. Y acá podemos obtener la carga superficial, que es la densidad de carga sigma B por la superficie, 4pi R al cuadrado. Si ponemos este sigma B, nos va a quedar Q chi E sobre 1 más chi E, ya que 4pi R al cuadrado se cancela con este 4pi R al cuadrado. Y aquí tenemos la carga total de superficie respectivo a la densidad de carga ligada. Y la pregunta es, ¿dónde está la carga que compensa esto? Nos referimos a la carga ligada asociada a Rho de B. Para eso integramos Rho de B de tau. Estamos integrando densidad de carga de volumen en todo el volumen. Así que esto nos tiene que dar la carga. Esto es integrar esto, menos Q chi E, 1 más chi E, y el delta de IAC en tres dimensiones, de tau, en todo el volumen. Por supuesto, lo que uno puede hacer es sacar todas las constantes, menos Q chi E, 1 más chi E, e integrar el delta de IAC de tau. Y esto nos daba 1, si el 0 estaba en nuestro volumen, y lo está. Por lo tanto, la carga asociada a Rho de B es menos Q chi E, 1 más chi E. Esto lo que nos dice es que toda la carga de volumen está concentrada en el centro, y que compensa la de superficie, ya que Q sub más Q, digamos, de volumen, es igual a 0. Esto más esto es 0. Y eso de que esté todo en el medio, tiene que ver con tener el delta de IAC, que está centrado en el cero, el pico. Tener entonces esa carga libre, Q en el centro, hace que las cargas ligadas queden de estas formas, dependiendo de Q, pero también dependiendo del material, de la constante de susceptibilidad chi E. La susceptibilidad eléctrica que hace entonces que tenga dependencia sobre el dieléctrico lineal.